Bueno, pues ya estamos en Bora Bora y esta es la habitación que nos han asignado La 203 en concreto y vamos a ver, como todavía, 1 de enero, que quede constancia 1 de enero y vamos a ver, pues quien vive ahí Pues aquí, por solo dos noches, en Bora Bora, viven Juan Miguel y Rebeca ¿Se puede pasar? Adelante Pues esta es la entrada Esa es la terraza Que la veremos después De aquí, pues pasamos a la habitación principal Con vistas a la laguna Todo bien floreado Así huele De aquí mismo tenemos el vestidor Que ahora está vacío, pero ya lo llenaremos Y un pequeño cuarto de baño Por si tienes prisa Y de la habitación principal Pues pasaríamos Al cuarto de baño principal ¡Uy! ¡Si salgo yo! Yorana Yorana Bora 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 Bueno, esto es aparte Y aquí encontramos lo que es la ducha No el whisky, eh Para que lo esté pensando Una sillita Para descansar Si te cansas A la hora de ducharte Y el cuarto de baño De la ducha Pasamos Ahora que es el cuarto de baño Por debajo estoy en secador El albornoz Y Una super ducha Bañera Una super bañera Con estas vistas ¿Qué os parece? ¿Bien? Bañarte con estas vistas Bien, ¿no? Sal por ahí Sal por ahí Este es el cuarto de baño Que también Desde el propio cuarto de baño Puedes pasar Por otra puerta Directamente A la habitación Buah Que vistas Desde la cama Que pasada Esta es la habitación Principal Y ahora nos vamos Al comedor Este es el comedor Este es el comedor Ahí está el minibar Cafetera Tera Tera Ahí está el Escritorio La televisión Con DVD Y abajo tiene para que pongas el iPhone Para que pongas más musiquita Y aquí Está la mesa Del comedor Que si abres la puerta Le puedes echar comida a los peces Y aparecerán Raudos y veloces Aquí ya nos queda Lo que es la terraza Cuando abres la puerta Se desconecta automáticamente Y esta es la terracita Que tenemos Con dos hamaquitas Que parece Que está muy muy bien Para descansar Y bajando por las escaleras Te vas Directamente Al agua Aquí tienes tu ducha Y las demás Las demás Overwater Pues esto Es todo Esta es la suite Overwater Del hotel intercontinental Dalasson Spa De Bora Bora ¡ cricket! No No Ya No